El equipo de trabajo está compuesto por seis personas, el coordinador, dos administrativos y después una trabajadora social, la psicóloga y yo que estoy como abogada. Nosotros estamos acá en el barrio hace cuatro años, después que los mataron al mono, al jere y al patón y se empezó la lucha por justicia, se logró que se instalara esta oficina acá en el barrio y en estos años ha generado mucha referencia. Nosotros acá hacemos todo tipo de trámites administrativos y después asesoramiento social, psicológico y jurídico. En estos días nos llegó de manera informal la noticia de que hubo una reunión de funcionarios en Buenos Aires en donde se dijo que el programa de acceso a la justicia se cierra. Nosotros no tenemos notificaciones formales, pero todo esto también se da en el contexto de 16 CAJ que ya cerraron a la fecha y más de 80 despidos que hubo. Y esto además nosotros nunca desde que asumieron nueva gestión se han comunicado con nosotros para nada, más que para sí hacer un inventario de los bienes que hay acá en la oficina. ¿Son contratadas las personas acá? ¿Trabajan seis personas? Seis personas y lo que tenemos son contratos por tiempo indefinido. O sea, no es que los renovamos habitualmente, pero sí, somos contratados. Nosotros nos habíamos presentado, habíamos presentado los papeles para concursar, pero es un concurso que, bueno, como todos otros, se quedó en la nada. O sea que no hay ningún tipo de respuestas todavía a nivel nacional, pero bueno, los hechos son concretos, que se han cerrado. ¿Hay otro más en Rosario? ¿Conocen también cuál es la situación? Sí, mirá, en realidad lo que nosotros estamos enterados, como te decía Jessica, o sea, informalmente sabemos todo esto y también estamos viendo que todas las demás instituciones, el ámbito nacional se están cerrando, ya vimos lo de Renaper, lo de las orquestas, entonces es algo que nosotros no queremos salir con un cartelito después de que nos echaron, sino que queremos defender el puesto de trabajo hoy y ahora, no solo por nuestro puesto de laburo, sino también por el servicio que se da en este lugar, o sea, por la gente. ¿Es de acá del barrio? Sí. ¿Concurre habitualmente? Sí, sí, para alguna duda y todas esas cosas, sí, concurro habitualmente. ¿Le ha servido este lugar, este espacio de la... Sí, porque yo acá, la asistente social me gestionó la pensión y es una gran ayuda, tanto para la gente como a todos nosotros. Sería una pena que lo cierren porque lamentablemente los ANSES de allá del centro, de la calle de Redoja, da mucho que desear, en la atención, en todo, te atienden mal en todo momento, en cambio acá, te atienden, se toman su tiempo, te dan muy buen asesoramiento, y el turno, rápido. No tenés que hacer dos horas, tres horas de cola, irte a las seis de la mañana para conseguir... Sí, no tiene nada, nada, no tiene nada. Sí, no tiene nada, 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 nada.